Tonita y Miriam, exacadémicas, se solidarizan con Yuridia y señalan que también han sido criticadas por Ventaneando y Patti Chapoy. El pleito entre los panelistas de Ventaneando encabezados por Patti Chapoy y la cantante Yuridia sigue dando mucho de qué hablar luego de que la famosa periodista de espectáculos revivió el conflicto tras conceder una entrevista al youtuber Alex Montiel en su personaje de El Escorpión Dorado. Tras esta entrevista, Yuridia reveló que tras su paso por la academia pasó una de las etapas más oscuras de su vida ante las críticas, ataques y señalamientos hacia su figura y persona por parte de los integrantes de Ventaneando. Luego de estas declaraciones, el pleito creció, pues en lugar de ofrecer disculpas a la cantante y a pesar de ser señalados como gordofóbicos, los conductores de Ventaneando respondieron con más ataques, negando que hayan afectado a la cantante por sus comentarios. Luego de ello, muchas personalidades han salido a defender a la cantante, entre ellas dos ex académicas, tales como Toñita y Miriam, quienes además del apoyo brindado a su compañera, revelaron que también han sido víctimas de los ataques del polémico programa de espectáculos. Ok, me están enviando mensajes la gente porque sabe que, pues me cae muy bien Yuridia y pues yo la admiro bastante. De todo lo que está pasando de Ventaneando, de Pati Chapó y que le dijo gorda y que según ellos está molesta porque la llamaron gorda. Pero es como si todo mundo le dijéramos a los de Ventaneando que son viejos, viejitos, decrépitos. Es una falta de respeto. Ahora sí se la bañaron. Toñita hizo énfasis en cómo es que minimizaron la reacción de la intérprete de Ya te olvidé al sugerir que solo fue un comentario al aire. Por su parte, Miriam Montemayor afirmó que la libertad de expresión no es excusa para lastimar a alguien y destacó que Ventaneando también ha hablado mal de ella en diversas ocasiones. Así, a través de su cuenta de Twitter, la ex académica compartió un video donde muestra cómo Pedro Sola la tacha de ser una persona odiosa y envidiosa, mientras que el resto de los conductores lo respaldan al decir que era muy difícil trabajar con ella. Tal parece que la guerra de declaraciones continuará ya que ambas partes no están dispuestas a ceder. ¿Crees que Ventaneando llegue a disculparse con Yuridia? Te leemos en los comentarios.